que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo vaya que los extrañado amigos ya tenía un rato sin subir vídeo al canal y pues bueno qué mejor manera de regresar que en el estadio acron para el clásico tapatío un atlas que viene bien viene pues bueno con sus buenos 13 puntos chivas no tanto tiene 8 pero si gana pues se va a poner se va a poner se va a meter a zona de liguilla entonces pues esperemos el día de hoy un gran partido así que esta sección el día de hoy he decidido llamarla partidos no a distancia que así se van a llamar cuando vaya a haber partidos que no sean derrayados y pues nada sin mucho más que agregar pues que empiece ya el clásico tapatío chivas chivas super chivas la gente los llama a luchar chivas chivas super chivas la casta los hace ganar se oye un grito allá en el cielo se oye un grito en la nación de un equipo de jalisco de un equipo de fútbol su nombre es guadalajara tapatío por tradición sus colores rojo y blanco de la bandera tricolor club de ajeno definicante su nombre es guadalajara y chivas y Estamos en el estadio, en el ambiente, ya nada más con quien vengo el día de hoy. Creo que ya sabemos que va a ganar el concurso del medio tiempo. El primer tiro de esquina para las Chivas. Vamos a ver qué hacemos, seguramente nada. Nada, no es correcto. El partido ha estado bastante movido. Ninguna oportunidad clara aún, pero no seguimos proponiendo. ¿El equipo puede ser de Chivas? Por poco, por poco las Chivas descuentan el primero hoy. No es correcto. Vamos a ver este día. France es la banda de Rusia. No es correcto. No, no es correcto. No es correcto. No es correcto. No es correcto. Esto me ha estado en una turística. No es correcto. Tienes ese perro que lo sienten ya, güey. Un minuto más, vamos a ver qué hace este cabrón que no ha dejado de cagarla todo el partido. ¡Nada! ¡Bum! Terminó ya el primer tiempo, primer tiempo la verdad. Ay, güey. Empezó con ritmo, pero que no vino nada. Realmente está guay, no podemos nombrar. Nos cambiamos de lugar, aquí está medio solo. Pero... ¿Ah? Escúchenos. El ritmo del poropopo, el que no salte es un zorro maricón. Está cantando la gente. Esperemos que el segundo tiempo esté mil veces, me acuerdo. Está aburrido. Y amigos, como ustedes saben y si son nuevos en el canal, les platico. La dinámica en el medio tiempo consiste en que buscamos a la mujer más guapa. Pues al menos la zona que nos permite visualizar, ¿no? Y el día de hoy, aparte de las chicas que ya vieron que hay que estar en el baño, el día de hoy me acompaña, jamás y nada menos, un aficionado de las chivas. El buen Willy, este cabrón, amigo mío, desde que, así, estamos así, somos amigos de aquí, tenemos como 11 años, y este cabrón, pues mira, ¿está conociendo el estadio o qué tal? ¿Te está gustando el estadio? Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Partí un poco aburrido, pero bueno, ahí lo llevamos. 2-0 venamos hoy. ¿Quieres que ganen las chivas 2-0? 2-0, 1-0 por lo menos. ¿Dónde ven? Pues esperemos, porque ha estado bastante aburrido. Sí, 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 aburrido. Este es Abraham Exo. Este es Abraham Exo. Aburrido. Este, pues bueno, el día de hoy te voy a ceder la estafeta y tú vas a buscar a la mujer. A ver si la encuentras o a la cara, vaya que la salga. La tiene, creo que la tiene. ¿Hazte? ¿Tú ganaste? ¿Tú ganaste? O sea, ¿no? ¿Tú ganaste nada más? ¿Cómo decías al respecto de ganaste el concurso? No es cosa fácil, ¿eh? Y aparte estás de visita. ¿Cuál es el marcador final para ti? 2-0. 2-0. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Arranca ya el segundo tiempo, amigos. Y, pues bueno, yo no estoy contento con la decisión de Willy, de la mujer más bella. De este gol. Casi, casi. 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 Como les decía, yo no estoy contento, porque yo no estoy satisfecho con la mujer que eligió Willy o nada. De cuanto a la situación de este video, amiga, gracias por participar. Yo creo que definitivamente la mujer más bella está. Justo a mi lado, vean nada más. Oye, ¿le puedo dar un beso, señor? ¿Todo lo que no se vio? ¿Otro? Eh, le puedo dar un beso. Alexi. ¡No! ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias! Ahora si tenemos partido chingado Por fin tenemos partido Ahora si Falta uno Falta uno Por poco el atas empata tenemos partido chingado Por fin esto empezó Al minuto veinte En el segundo tiempo apenas empezó el partido Pero bueno ya tenemos partido chingado No no we Profe Profe Oportunidad Bastante clara para el atlas Es difícil que haga algo Entonces no se caracteriza por tener buenos cobradores Pero bueno puede ser Vamos a ver que pasa Tiro de esquina A todos los de la esquina Axel Cava Otro Uno menos para el atlas Jorge Segura acaba de ser expulsado por doble amarilla Esta es la oportunidad de Chivas Uno más o menos Esta es la oportunidad de Chivas para irse con todo Porque se han tirado para atrás naturalmente con su gol Uno menos para el atlas A ver vamos a ver que pasa Atlas Atlas sin idea Con ganas Pero sin ni un poco de idea Casi es todo cerca El ritmo de los soles puede caer el segundo Segundo a Chivas El ritmo de los soles El ritmo de los soles El ritmo de los soles Que malo Se acabó Se acabó Acaba de invitar al profe Se acabó Se acabó El ritmo de los soles El ritmo de los soles ¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ridmo!!! ¡¡¡¡¡ del Este muchacho ya estamos terminando de editar exactamente en este momento, Tommy, Tommy también está aquí, aquí está Tommy, saluda, ya estamos aquí en el depa, y pues nada, no hubo otro amigos por alguna situación bastante fea, y eso fue que, el otro para los que no saben es como la salida del video, cuando mando saludos, etc, les digo que se suscriban y todo ese tipo de cosas, y pues no hubo por qué a mi novia Tania, que es la chica que vieron en el video, con la que me di besos, con la que me di besos, una de tantas, es Willy, tristemente, cuando nos estamos tomando como foto ya para irnos, pues le robaron su bolsa, en un segundo, literalmente un segundo que nos volteamos para tomarnos fotos, le robaron su bolsa, pues obviamente con muchas cosas que le importaban, dinero, tarjetas, credencial, etc, una bolsa amarilla, tú, hijo de perra, si lo estás viendo, o hija de perra, si tú lo estás viendo y tú te lo robaste, chinga, tu madre, y pues nada más amigos, tengan mucho cuidado, porque... Está cabrón la situación, está muy cabrón, y pues bueno, en los estadios, pues sabemos que, pues digo, hay gente de todo, entonces, tengan mucho cuidado, porque literalmente en un segundo, le quitaron todo lo que traía mi novia, menos su celular, porque lo traía en la mano, pero, pues bueno, tengan mucho cuidado, y tú, hijo de perra, ladrón, señor Toma, comenta, adiós. ¡Gracias!